TBS 2792, estamos hablando de Renault Sandero, Renault 2010 Presenta daños en parte delantera Spoiler, aparentemente con daño Presenta daños en fase Se con daños Acostado lateral izquierdo Puertas aparentemente sin daños Estribo Teis en pintura Tienes de aluminio con un cuarto o media vida en llanta Tienes aparentemente sin daños Calaveras aparentemente con daños en parte trasera Facia trasera con daño Suspensión trasera dañada Daño en estribo Puerta trasera aparentemente con daño Al igual que calaveras Puerta delantera aparentemente sin daños Vidrios eléctricos No presenta daño en el volante ni en el tablero Transmisión estándar Módulo estéreo sin caratura Cintas en tela Cintas en tela Cintas traseras completas Chocado el motor 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 Gracias.